Vamos a ir a exteriores porque se presentó el monitor educativo en UTU y allí está Lucía Betancur. Buen mediodía, Lu, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Exactamente, se presentaron los datos que arrojó el último año referente a la UTU, a la educación técnica media. Y por eso recibimos al director de UTU, Juan Pereira, que decía en el cierre de la presentación de los datos, que están contentos pero no satisfechos. Buen mediodía, Pereira, ¿cuál es la realidad de la educación media técnica? Bueno, era lo que estábamos planteando y ustedes lo vieron en los números. Yo decía, contentos, ¿por qué? Porque hemos mejorado en prácticamente todos los índices. No estamos satisfechos porque no estamos partiendo de valores que a todos nos gusten. Entonces, como partimos a veces de valores que no son los mejores, ahí es que no estamos satisfechos. Usted manifestaba preocupación por lo que son los quintiles más bajos. ¿Cuál es la realidad? Y bueno, se ha visto en todos los estudios, lo pueden ver en INED y todos los que hay disponibles, que la población más carenciada es lo que tiene los peores resultados. Y bueno, cuando vemos que más del 50% de los alumnos nuestros de ciclo básico son de las poblaciones más carenciadas y se han obtenido estos resultados, creo que ha sido algo muy positivo. La matrícula ha crecido y lo mismo con la aprobación y la desvinculación ha bajado, ¿es así? Bueno, la matrícula más o menos está estable, ha bajado en algunos niveles y ha crecido en otros. Y con respecto a la desvinculación, sí, ha habido un importante avance, disminuyó mucho. Pero también tenemos que entender que comparamos con los momentos de pandemia, en el cual, lógicamente, los alumnos de UTU que tienen muchas prácticas fueron los más afectados, porque no es lo mismo dar de repente cursos a distancia cuando son propedéuticos a dar los mismos en el tema de práctica. Entonces, a veces los alumnos se nos caen. ¿Cuál es la mayor dificultad hoy por hoy de UTU para con los alumnos, llegar a todos? ¿Usted también en el rol de director? Bueno, creo que la principal preocupación, y estamos tratando de solucionarlo, es la falta de información que hay cuando se van a inscribir, por ejemplo. Nosotros ahora vamos a tener más de 60 bachilleratos en todas las áreas, y mucho de eso no se conoce. Después, lo otro que tenemos es que hemos avanzado mucho en el interior con dependencias chicas, en convenio con intendencias, pero muchas veces para determinados cursos nos faltan docentes en el interior. Entonces, estamos apuntando un poco a educación a distancia. ¿Cómo se hace para atraer a esos docentes? ¿Cómo se termina desarrollando también para que los alumnos lleguen también? Bueno, hemos implementado muchas estrategias. Un ejemplo, se nos pidió audiovisual en 33. Bueno, logramos algunos docentes, y a veces vienen a Montevideo a tener determinadas clases, pues no los pueden tener allá. Lo mismo con la automatización. Y bueno, estamos buscando en cada uno de los casos estratégicamente cómo poder llegar a los alumnos.